hola muy buenas a todos soy gatox y estamos en otro vídeo de mobile legends en esta ocasión y como habrás visto ahí en el título y miniatura de este vídeo hoy les traigo los tres mejores héroes en cada rol de esta season 30 o lo que va de esta season 30 que ya estamos llegando más o menos a la mitad así que antes de empezar solamente déjame recomendarte a la auspiciante de este vídeo smile1 es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de mobile legends a un menor precio actualmente se encuentra disponible en méxico chile perú y colombia y para recargar es muy fácil solamente tienes que ingresar tu id y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país en cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego y no te preocupes porque es mal one es una página totalmente legal y avalada por montón así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país así que ya sabes es mal one es tu mejor opción y vamos a arrancar con el top 3 mejores héroes para romear o roamer vamos entonces con el puesto número 3 tenemos a un tanque que en esta temporada realmente la está rompiendo estoy hablando del torito así es minotauro se queda con el puesto número 3 la verdad que está siendo muy piqueado lo bueno es que al menos no he visto que lo baneen siempre queda libre y minotauro es un tanque muy completo de más que nada después del último parche que había salido donde los héroes que tenían poder de curación fueron beneficiados por todo esto hizo que menos todavía esté más op porque es un tanque que tiene aguante tiene mucho cc también con la ulti y la primera habilidad y además de eso puede curar asociar a sus aliados así que todo esto hace que minos sea uno de los mejores héroes para ir recorrer seguimos ahora con el puesto número 2 tenemos a una apoyo más precisamente a ángela que si ángela en esta temporada también la está rompiendo inclusive ahora mismo está siendo muy bañada pero alguna que otra vez queda libre y si la sacan es casi más de la mitad de la partida ganada ángela que se la usa como rom pero también he visto que en el competitivo la están sacando de mid y también está destrozando ángela tiene mucha curación como ya sabrán y cuando activa la ulti en algún aliado queda totalmente op es prácticamente hace que ese aliado si es un combatiente o un jungla duro sea prácticamente inmortal así que por todo esto ángela el puesto número 2 y en el puesto número 1 creo que acá no va a haber sorpresas porque todos o la mayoría estará de acuerdo que se lo lleva la señorita matilda que si a pesar de que la nerfearon sigue estando muy muy rota yo diría que sacar a matilda es tener un 80 o 90 por ciento de la partida ganada porque además de ser un support de ayudar a sus compañeros también es una asesina y esto hace que sea todavía muy mucho más peligrosa porque cura los enemigos a los aliados les da escudo y aparte de eso mata y no solamente te mata te prácticamente te deletea a no ser que seas un tanque matilda sigue estando muy rota y es por eso que obviamente se queda con el puesto número 1 seguimos ahora con el top 3 mejores héroes para la línea del oro en el puesto número 3 tenemos a bruno que si en esta temporada bruno está intratable tiene un daño crítico que deletea prácticamente cualquier cosa no le cuesta mucho fedearse tiene buena movilidad tiene mucho puseo y todo esto hace que sea uno de los mejores tiradores para ir a la línea del oro en el puesto número 2 tenemos a la señorita y líder que si está rotísima actualmente bueno ya desde finales de la temporada anterior ya estaba rota pero mucha gente no la usaba ahora mismo en alto de los muy utilizada tiene demasiado daño mucha movilidad y la última además la tiene a cada rato y con eso ya con que esté un poco fedeada tres ítems ya empieza a deletear y en el puesto número 1 tenemos a una tiradora que estuvo dominada dominando durante toda la temporada estoy hablando de xia que si a pesar de que la han nerfeado y le bajaron bastante el daño sigue estando rota sigue estando muy op imagínense antes del nerfeo lo que era no era imposible actualmente se la banea bastante pero en alguna que otra ocasión queda libre y es prioridad que sea primer pick así que ixia se queda con el puesto número 1 vamos ahora con el top 3 mejores héroes para mid serían en general magos en el puesto número 3 tenemos salilia que en esta temporada ha vuelto con todo nunca se había ido totalmente el meta siempre es una opción fue una opción bastante buena pero ha recibido un bus que la ha dejado muy bien en esta última temporada después del último parche y la veo bastante en las ranks y es una molestia constante así que lilia totalmente recomendada seguimos con el puesto número 2 tenemos a otra maga en este caso a change que también al igual que lilia ha vuelto con todo en esta temporada después del último parche la verdad que quedó muy fuerte con la ulti pega demasiado además tiene buena movilidad realmente las veces que me enfrento contra ella es un dolor de cabeza así que change en el puesto número 2 y en el puesto número 1 tenemos a una maga que ya viene destacando desde la temporada anterior estoy hablando de novaria que si algunos quizás no estén del todo de acuerdo es mi top 3 así que tenía que elegir solamente a tres magos esto no quiere decir que haya otros magos que no están también muy op pero no los puse de todo porque solo podía elegir tres pero novaria se quedó entonces con el puesto número 1 actualmente sigue siendo una muy muy buena opción muy picada en alto elo gracias a su movilidad y también al enorme daño que tiene así que esto hace que novaria sea una de las mejores opciones para mí vamos con el top 3 mejores héroes para la línea de la experiencia y en el puesto número 3 tenemos a una asesina a benedetta que ha destacado muchísimo en la línea de la experiencia es muy complicado enfrentarse a benedetta porque tiene mucho mucho escape y además tiene también muchísimo daño en esta temporada recibió aparte también un bus que la dejó todavía más op y en el puesto número 2 tenemos a un combatiente que en esta temporada ha vuelto con todo estoy hablando de export un héroe que además de usarse en la línea de la experiencia así sé que también se lo usa de jungla pero en la línea de la experiencia también es una excelente opción mete mucho daño tiene mucho aguante y además puede ayudar siempre en cualquier tf por todo esto export se queda con el puesto número 2 y en el puesto número 1 tenemos al rey de la línea de la experiencia por lo menos para mí al señor teriz la que si teriz la continúa destrozando estuvo destrozando toda esta temporada es quizás el héroe o está entre los héroes con más daño en early porque literalmente te destroza en early no no hay héroe que pueda con él en early bueno quizás uno o dos pero con la mayoría puede tiene gran robo de vida tiene cc el único punto de él se podría decir que es en ley donde ya no mete tanto daño aunque con el último parche le han mejorado eso así que por todo esto yo creo que teriz la es el mejor héroe para la línea de la experiencia y finalmente tenemos el top 3 mejores jungla y en este creo que estuvo bastante peleado para elegir a 3 porque realmente considero que hay muchos héroes que van bien o son una buena opción para jungla pero bueno solamente podía elegir a 3 en el puesto número 3 tenemos a un viejo conocido a lancelot que si continúa siendo siempre una muy buena opción para ir jungla tiene gran movilidad mucho escape y todavía mejor daño así que por todo esto lancelot con el puesto número 3 y en el puesto número 2 tenemos a un asesino que también nunca pasa de moda para ir jungla a link bueno los que ya conocen saben que el link es uno de los héroes con más movilidad en el juego esto lo hace ideal para ir jungla porque puede moverse por todo el mapa bastante rápido y eso es ideal para los ganqueos y también es un héroe que tiene gracias a eso mucho escape y mucho daño también es bueno pusheando así que el link se queda con el puesto número 2 y en el puesto número 1 tenemos a un héroe que ya en algún momento estuvo roto de jungla pero luego desapareció porque lo había nerfeado y en esta temporada ha vuelto con todo estoy hablando y muchos se habrán dado cuenta de vaxia así es el vaxia jungla ha vuelto la verdad que está reventando cuando lo saquen de jungla es imparable y eso también hizo que ahora mismo sea bastante baneado él y ángela están siendo en estas últimas semanas de lo más baneado por lo menos acá en el servidor argentino la verdad que está súper roto tiene movilidad tiene daño tiene todo así que vaxia se queda entonces con el puesto número 1 y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este top 3 mejores héroes en cada rol de esta season número 30 ya sabés que si te gustó el vídeo me ayudarías muchísimo dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no está suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao y Gracias.